bienvenidos a un nuevo vídeo más acá en el youtubero salvadoreño estamos en el cantón peñas blancas en sonzonate esta carretera nos lleva al santo más montero el santo san antonio del monte y para allá es para santo domingo de guzmán o sea que estamos entre san antonio del monte y santo domingo de guzmán acá precisamente estamos y estamos acá viendo que estamos una familia de emprendedores algo que me ha llamado la atención amigos es las diferentes presentaciones de artesanía que ellos tienen acá sin embargo hay algunas cosas que me han gustado por ejemplo acá tenemos este comando en cuanto tiene esta comando ya 250 ya sacado ya sacado así que me lo voy a llevar fíjate y sabes a dónde los he visto que los hace a dónde y de dónde son traídos yo hago pero compro también ah usted hace y compro si quiere ver uno que está crudo yo se lo puedo mostrar tiene uno que traerme uno y un chiquito un chiquito de orejita con el bocal está entonces yo elaboro este olla sarténas y comales y tostador de aquel aquel comalito yo lo hago ah el que tiene hoyito si el que tiene que sería este este usted lo hace este es para tostar tortillas ah mira y quedan bien deliciosos ay pero ya vi para los frijoles esta olla yo la elaboro esa usted la elabora es rústica es el torno es esta de la tapadera esta mire este es el torno si es el torno este es el comando este está crudo aquí voy a conseguir una piedrita esta es la que esa es la que yo hago mire esta es la que usted hace si ah mire esta es la que compro porque la bocita y mire cuantas libras de frijoles esa le caen 2 2 libras si entonces me voy a llevar esta porque esta bien bonita bien plana mira se puede poner en cocina de gas si yo allí cocino ah de verdad si entonces esa es la mas grande que tenemos porque esta no tiene papadera no esas no tienen solo las pequeñas entonces acá esta esta bonita me voy a llevar esta esta bien y me voy a llevar esto el comando el comando le dijo a la olla oye 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 y mira hoy esta cachadota y no tiene otra igual para el para el señor como el no el quiere mas grande ah mas grande si le quiero buscar una contapareja este esta crudo este esta crudo y yo lo hizo así esta lizada es fresca anda a buscarme la chiquiton de bolsa negra hijo tiene que ser esta me puede mostrar la piedra la piedra ajá y es una piedra de rio verdad pero esto ajá lo dejó mi abuelita y mi abuelita se lo dejó mi mamá y mi mamá me lo dejó a mi pero mi abuelita decía que se lo había dejado la abuelita de ella híjole osea que esto tiene mas de 100 años de historia esta piedra paralizar wow miren y eso es para ir al ya vale lo voy a revisar todo si tiene paciencia usted en ver yo saque mi arcazanía aquí porque la situación que se esta viviendo me desespero tanto porque dejé un producto en Aguizalco y ya no fui desde el primer día que detuvieron el tráfico dije yo lo perdí pero gracias a Dios no a los a los dos a los tres meses llegó mi producto aquí y lo pude vender y con la sacada de mi producto acá gracias al señor yo he estado vendiendo yo he estado vendiendo porque han habido personas quizás como usted si que pasó un señor y me dijo que cuánto tiempo tenía de hacer de sacar la venta yo le dije tengo cuatro días y no has vendido poco le dije yo y era un señor de una jade y me publicó ya y cuando fue todo ello ese día espere me dijo ahí tenga ¿qué es eso? ya va a ver entonces el señor me publicó maestro bendiciones gracias por apoyar a los artesanos aquí visitándolos y es una gloria tener acá estos artesanos aquí en el salvador verdad así que ya para el sopón y la sopa de frijoles para dos gallinas para dos gallinas ¿cuánto te la dieron? 10 dólares 10 dólares bendiciones igualmente así que en donde por trabajar correcto la pobre marca la fechada ¿qué le hiciste? esa era en otro lado jajaja nos vemos que te va bien bueno entonces ya nuestro ey mira está buena la venta yo creo que ya ama vaya 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 las artesanías ya sacadas si caballo vale como es usted vas a vender igual que las sandías que hiciste venta luca si que quede bien bonito porque no todas trabajamos igual ajá vengo acá y le hago así con la bolsa con la bolsa con la bolsa agarra otro brillo mira yo ya se lo comencé a ver mira si ya le vi la diferencia wow ya aquí ya queda ya dentro tiene barro o que la bolsa no nada solo es bolsa mira Dina solo es bolsa si bolsa negra mire pero yo le quiero tocar esta piedra tiene más de 100 años que la alicia al otro lado va alizarlo Dina yo va ya tenemos que hacer esto primero híjole va y como es el toque aquí así tope así va chaco esta bala dale ah dale ahí va a ir brillando y usted vele voy bien usted si como que si estas coloreando pues va en pocas palabras y va ahí un poquito me entiendes si mira la vecina se lo arruina usted o no porque hay una escuela voy bien si dale y mira que chiva esta volada me dijo su nombre doña Coralia García de Martínez cuantos años de hacer artesanía tenía 16 años cuando lo aprendí y hoy tiene tengo 57 va a 57 menos 16 500 six 46 49 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 jajaja con lo que la respuesta usted a ver si acertó así que ahí estamos ya con ella hagamos las cuentas pues no cuánto dijo ok me dijo su edad 57 menos cuánto 16 va 57 menos 10 son 47 47 menos 6 41 años 41 años de estar haciendo esto pero el que no está acostumbrado pero bien avanzado a la mitad no tenemos que terminar pues si la idea es que usted hágalo todo más que tiene una piedra centenaria y con en contacto con más de tres generaciones imagínate chica qué privilegio si es un privilegio ese es una reliquia familiar y usted se la va a heredar a su nieto a su hijo a la nieta porque porque el niño le gusta elaborar por ahí tiene lo que yo hago los chiquitillos esto son los tuyos y también lo vendes en cuanto lo das a dólar ya ha sacado y qué tal cómo va todo esto por acá no voy bien aquí coloreando la tarde estoy jugando hoy dale vuelta y para que cierra y aquí va dale lo bien hecho mi hija yo no te pago la cora que te vas a ganar ahorita va pues tú puedes con estilo vamos a ver si es cierto que cansa el brazo ah cansa el brazo hoy pongo aquí hoy ahí como así así para acá para acá mire esto para que lo haces es para que esté aquí hoy aquí ajá va a quedar hasta aquí colorea bien mija si no no va a salir bien el dibujito voy para que le quede vaya como pegó la alisada primera así va a ser con la bolsa así ajá sí ahí va a ver ahí va a ver ya puede ya salvará la vida mira que se ve la diferencia sí aquí opaco y aquí brilloso ¿ves? dale vuelta dale vuelta ¿sí? ajá aquí aquí va no hombre yo creo que ella me va a contratar vale solo para alisar solo que me va a poner tarea no tengo trabajo creo que estoy un poco lenta ¿va? pero ahí está ya estuvo ya estuvo tiene que pasarla a la bolsa ya estuvo bueno entonces madre hágame la cuenta entonces en las dos cositas en la olla y el comalito sí y me las envuelvo dos cincuenta más dos cincuenta seis ocho dólares ok ¿me las envuelve por favor? sí en alguna otra cosita no vamos a ver para tostar las tortillas quiero ver mira y esta zona es de es de de sancionato ¿pero hacen varias familias esto? ¿en Santo Domingo? sí sí yo soy propia de Santo Domingo soy hija de una señora muy indígena que ya murió mi madre ¿cuál era el apellido de su madre? mi madre era Anacleta García García ¿y el apellido indígena ya lo había perdido? no ella lo practicaba bien ella sí no o sea el idioma es una cosa pero yo digo el apellido porque ajá ella era García García Anacleta García ok pero ella sí si hablaba náhuatl me imagino sí ella tenía refajos que ahí lo conservo yo refajos wow y que digo yo que lo voy a lavar y que un día me lo voy a poner y voy a poner sería bueno sería bueno presentable sí claro y que cuente que también no solo es un refajo sino que que es un patrimonio eres ajá con historia y mire y denle demostraciones a la gente así como lo ha hecho con nosotros mire mire así se pole esto y todo eso le gusta a nuestros eh turistas nacionales y extranjeros así que ya saben amigos si vienen por el lado de Sonzonate vénganse aquí rumbo a Santo Domingo de Guzmán y van a encontrar este tipo de artesanía creo que me voy a llevar también mira este para las chengas por favor ¿cuánto vale ese? 3 dólares 3 dólares ya sacado no cabe quizás adentro no no ese tiene que no no cabe está buena la venta está buena la venta está buena la venta y mira verdad que aquel es para el agua usted ¿cuál? este mira este es un cántaro para el agua verdad mire su tapadera y la cocina de Lorena y la cocina esta es estos son los más este se llama Lorena Lorena en total ¿cuántos es entonces madre? 11 en lo que con el tostador también con el tostador 11 dólares bueno 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 vamos a ver acá aquí si tiene chuladas hay mira que lindo para poner los huevos la huevera esa es la huevera huevera si mira la gallinita la gallinita está bonita y estos son mini fondue ah este si y fondue no tiene esto en grande como no ahí está estos si mira este no yo digo ah bonito este es que no hombre me voy a llevar este otro pero no tiene otro es que lo veo muy quemadito este pero ese salió este pasado de fuego ajá verdad si pero es el más mejor el pasado de fuego si yo cuando voy a vender anahuizalco la gente porque yo les explico ajá que ese comal ese comal va bien quemado quemado no es peligro que se le vaya a quebrar luego sino que va bien quemadito pero yo le doy la muestra que es el producto entonces cuanto cuanto llevamos ahorita 11 11 no mas no y esto ya va ya va y esto como lo vamos a llevar así nomas verdad este así no mas ok y este me dijo en 6 demelo también demelo también hoy nos vamos a llevar ya cachada ya cachada ya sacado mi amor si ya sacado ay bien ahora hay un otro ah periódico hijo allí ya está mía allí hay periódico aquí hay no pero pedacitos están bien bonitas las ollas así o te animamos a comprar alguno ah te quieres animar espérame lo estoy analizando no aquí yo te presto no hay problema si así que miña Coral ya me dijo hola si Coral hoy si lo dije llegan aplausos aplausos y allá tenemos una manzana que es elaborada de aquí ah cual es esta esta la hacemos aquí y esta y mire y esta otra y esta otra y esta otra del cochito ahí está pues hágamela y no y a FRE Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira, ahí está el jabón. Así que mamita, ya sabe, lávese las manos después de tocar el dinerito, ¿verdad? Muchas gracias. El Señor les bendiga y les dé fuerza y fortaleza para poder seguir bendiciendo a las personas que lo necesiten. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, madre. Así que con estas imágenes, amigos, ya saben, se hizo chiquito el corazón, yo creo que a todos, ¿verdad? Pero sí, agradecemos enormemente el gesto que ustedes hacen en apoyar el canal número uno en todo El Salvador. De punta a punta, desde Huachapán hasta La Unión, el youtubero regalón, no, bromas, pero aquí estamos. Ustedes me bendicen, también yo bendigo a personas como ella que nos ganan su cariño, nos muestran sus atenciones y eso, eso impacta bastante. Así que amigos, con este humilde rótulo de artesanías, nos despedimos y nos vemos en un próximo video reportaje. Hasta la próxima, si Dios quiere. Hasta la próxima, si Dios quiere.